hasta dónde? la van a centrar la van a centrar de donde está el pino para allá es lo que iban a hacer así eran los planos y que otras cosas quieren poner aquí también y de que lado iban a hacer la cancha supuestamente quieren poner arbolitos y luego van a poner más estos para los chavitos, para los niños más juegos y más reforestación eso fue lo que pedimos realmente nosotros reforestación, riego y mantenimiento más al parque a este lado pero de este lado ok, y cuál es la situación que tienen ahorita ustedes con la cancha fútbol a la que supone? bueno la situación es la siguiente, primero nos perjudica esta calle está muy angosta cuando esté aquí la cancha eso va a ser un problema, ya una vez quisieron allá de aquel lado de la esquina del parque hacer el centro comunitario no lo dejamos porque ahí va a ser un gran problema de estacionamiento de muchos problemas todos los problemas se la llegan y allá, de aquel lado se hace en la cancha también va a haber problemas se pone un mercado ahí de maneras se pone el pollo entonces todo eso va a ser un problema y yo sé que los vecinos de aquel lado van a estar inconformes entonces tenemos que ponernos de los dos lados para quitar el problema que no hagan las canchas y que hagan todo lo demás si quieren y todos salimos bien beneficiados y contentos es otro modo muy bien muy bien que me comenten el resultado de la reunión que hicieron con el director de desarrollo humano marco bonilla y que fue lo que les dijo al plantearle a ustedes la situación del parque nos dijo que ya estaba porque esto ya era mayoría de votos que se iba a ser el parque que en un caso de que si no queríamos que se hiciera que le compráramos el parque los vecinos este parque lo hizo condar pool porque en los planos de un desarrollo siempre hay que haber áreas verdes entonces lo hizo condar pool pero porque lo hizo porque es para beneficio de los que vivimos aquí este parque su único responsabilidad de la presidencia es tenerlo limpio y ordenado nada más pero no puede estar poniendo en lo que se le dé la gana ok y ahora me comentaban que ellos ya presentaban una aprobación de un comité de vecinos los cuales ustedes no conocen no los conocemos porque no son de este perímetro los vecinos los vecinos vienen de otras o sea desde aquí mismo de las alamedas pero vienen de otras calles cada sección tiene un grupo vecinal estamos en la quinta más allá de la cuarta tercera, segunda y primera y de donde los están trayendo no saben de la cuarta etapa en la cuarta ella vive en la cuarta etapa y ahí es donde ella vive en la siguiente calle en un parque y cuanto tiempo tienen que arruinar el parque porque estoy viendo que le falta banqueta se deslava la tierra lo que son las lilas tres, cuatro, cinco esos son nuevos todos los chiquitos y que los que están allá los hemos hebrado nosotros son los bebimos y los hebramos nosotros pero no nos quieren dar riego no les quieren es lo que le iba a decir no tienen sistema de riego no, no, no y nada más porque la naturaleza ahora nos está haciendo el favor y eso el sistema de riego nos dijeron claramente que no viene dentro del proyecto de las canchas entonces yo yo digo pues creo que es más prioritario un sistema de riego que canchas ¿verdad? y la otra es que si usted da aquellos parques están regando con agua potable y no es se supone que parece el agua tratada a regar los parques y están tirando el agua potable allá a 24 horas están regando por eso están verdecitos